Queremos resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución. El método de sustitución es un método algebraico para resolver un sistema de ecuaciones. La solución a un sistema de ecuaciones es un par ordenado o un valor si que satisfecharía ambas ambas ecuaciones. Y una cosa más que debemos tener en cuenta es que al solucionar un sistema de ecuaciones, es posible tener una solución única que consiste en un valor si, pero también es posible no tener soluciones o incluso un número infinito de soluciones. El primer paso en el método de sustitución es resolver una de estas ecuaciones para una de las variables, pero aviso como la segunda ecuación ya se resuelve para, y se dan que igual x más 4. Así que vamos a utilizar esta segunda ecuación, y realizar la sustitución en la primera ecuación para y de nuevo, desde igual x más 4. Podemos reemplazarla y en la primera ecuación con x más 4. Y para mantener esta organizada llame a esta ecuación 1. Y llamaremos esta ecuación 2. Así que usando la ecuación 2, sustituimos a la ecuación 1. Tenemos x menos, en lugar de 3x y ahora tenemos 3xx más 4 igual menos 24. Aviso como al hacer esto tenemos una ecuación con una variable, y ahora podemos resolver para x así que el primer paso aquí es eliminar la paréntesis distribuyendo, tenemos x, puedes pensar en esto como distribuir a menos 3. So menos 3xx igual más 3x. Tenemos más 3x, y entonces desde, 3x más 4 igual menos 12 escribiremos menos 12. x más 3x es igual a 1x más 3x. Aquí tenemos 4x, 12 igual menos 24. Próximo paso aquí agregaremos 12 a ambos lados. Tenemos 4x igual menos 12, divide ambos lados por 4. Y tenemos x igual menos 3. Ahora necesitamos tener cuidado aquí porque no estamos hechos. Recuerda que la solución consta de un par ordenado o un valor x e y, pero ahora que sabemos que x debe ser igual a menos 3 podemos realizar la sustitución en la ecuación 2 para determinar el valor de, y usando la ecuación 2 sabemos que debe ser igual x, pero x es menos 3. Tenemos guión más 4. Bien, el opuesto de menos 3 o, es más 3. Así tenemos y igual 7. Así que nuestra solución sería el par ordenado. O si queremos podríamos listar esto como x igual menos 13 y igual más 7. Tenemos una solución única. Y por tanto podemos decir que este sistema es consistente y las ecuaciones son independientes. Pero toda la idea aquí es que x igual menos 3 y igual más 7 satisfacerá ambas de estas ecuaciones. Vamos adelante y solo compruebe eso y luego también lo comprobaremos gráficamente. Utilizando la ecuación 1, con x igual menos 13 y igual 7, tenemos 3 3 por 7 igual menos 24. Esto sería 3 21 igual menos 24, lo cual es verdad. Así que esto demuestra que satisface la primera ecuación y luego revisaremos la ecuación también. Tenemos y igual x más 4, donde y igual 7 y x igual menos 3. Y esto sería 7 es igual a 3 más 4 y 7 igual 7. Así que eso también funciona. Entonces, esto verifica que nuestra solución sea correcta. Recuerde cuando solucionemos las ecuaciones gráficamente, graficamos ambas líneas en el mismo plano coordinado, y este era el punto de nuestra intersección. Vamos adelante y compruebe gráficamente esto. La línea azul es un gráfico de ecuación 1, y la línea roja es un gráfico de ecuación 2. Aviso de que su punto de intersección aquí tiene una coordinación x de menos 3 y una coordinación de más 7, que, de nuevo, verifica nuestra solución. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.